... ...los toros de la ganadería Fuente Imbro... ...han protagonizado un quinto encierro muy rápido y limpio... ...con un toro que se ha adelantado... ...desde los primeros metros del resto de la manada... ...y que ha realizado el recorrido en solitario... ...y a gran velocidad. Muy buenas tardes, la carrera ha durado apenas 2 minutos 33 segundos... ...y solo ha habido que lamentar un herido... ...trasladado al hospital por un traumatismo. Yane, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, parece que el capotico de San Fermín... ...está siendo muy efectivo. Buenas noticias llegan del encierro en un día... ...en el que la fiesta se fija... ...en los más mayores, llevan años disfrutando de los San Fermines... ...y aunque ahora lo hacen de una forma más tranquila... ...la fiesta sigue ofreciendo espacios para todos. Hoy hemos acompañado a Julien, un navarro de corazón... ...que vive estos días con gran entusiasmo. Luego nos quedamos a ver las vaquillas... ...que es lo más divertido, es donde disfrutas más... ...a bailar, a bailar, a mover el esqueleto... ...sabes qué pasa, que tenemos que quemar energías. El sonido de los tambores, Chiqui se ha dejado sentir... ...esta mañana en el centro de Pamplona. El estruendo de esta noche ha tenido teloneros de excepción... ...que Bombo, Platillo y Cazuela en mano... ...han recorrido las calles del casco viejo... ...calentando los motores. Hoy viviremos la jornada más calurosa de estos San Fermín... ...si los termómetros alcanzarán los 35 grados... ...sombreros, abanicos, serán las mejores armas... ...para combatir los sofocos... ...que por cierto no durarán mucho... ...ya que mañana la cosa cambia y llegan las tormentas. Ibrahima aterriza en el Club Rojillo... ...para aportar velocidad de goles al equipo... ...durante tres temporadas. El delantero senegalés con el pañuelico rojo anudado al cuello... ...han sido presentados esta mañana... ...antes de que los jugadores mañana vuelvan al trabajo en Tajo Nato. Agresividad, velocidad y también siempre ir por toda... ...y no dejar nada y luego los goles ya vendrán. Las noticias en Canal 6 con Roberto Cámara y Ollane Garzaro. Un toro que ha tomado la cabeza en los primeros metros de la carrera... ...ha imprimido velocidad y emoción al quinto encierro de los San Fermines 2011... ...protagonizado por los astados de la ganadería gaditana de Fuenteimbro. Varios corredores han sufrido caídas al ser superados... ...por este toro en una veloz carrera... ...porque sólo ha habido que lamentar un traslado al hospital. Era el encierro del desahogo, del final de las aglomeraciones... ...y el turno de los de casa. Hoy lunes sí, los mozos esperaban en Santo Domingo poder coger toro... ...pero las mismas ganas de lucirse tenía denunciante... ...el 75 de los Fuenteimbro... ...que como una exhalación se ha descolgado de la manada... ...y ya desde Santo Domingo ha protagonizado la carrera en solitario. Tal era la velocidad del astado que en la misma cuesta... ...pocos han podido seguirle el ritmo y el morlaco... ...ha sobrepasado incluso a los corredores. En el ayuntamiento, denunciante se llevaba por delante a este mozo... ...que esperando la manada... ...no se ha enterado de que uno hacía la carrera por libre. Al toro adelantado le pisaba los talones otro de sus hermanos... ...que emprendía mercaderes a punto de caer al suelo. Ya en esta feta, denunciante comenzaba la carrera por un extremo... ...pero pronto se encaminaba hacia el centro... ...dejando a su paso buenas carreras. A punto ha estado de cornear a este mozo... ...al que San Fermín le ha echado hoy un buen capote. Después casi se ha ido al suelo... ...pero se ha recuperado pronto, terminando ya la calle... ...sin despistes ni embestidas... ...permitiendo el lucimiento de los mozos. Detrás venía la manada que abría el segundo toro... ...que ha frenado el ritmo... ...dando algunos derrotes para ser absorbido por el resto. Otro de sus hermanos ha tomado el relevo... ...y ha tirado de la torada... ...quedando en solitario en el tramo final de esta feta... ...y emprendiendo ya la zona de Telefónica... ...dejando algunos sustos y empujones a los mozos... ...en el que ha sido el tramo más masificado del recorrido. A cuenta gotas han ido desfilando por el callejón... ...para llegar a la plaza... ...donde el trabajo de los dobladores... ...ha sido decisivo para llevar hasta Corrales... ...a algunos de los toros que han intentado girarse. En 2 minutos 33 segundos... ...se escuchaba el cohete final del encierro. Pues como decimos... ...sólo una persona ha sido trasladada... ...al Hospital Virgen del Camino de Pamplona... ...tras el quinto encierro de estas fiestas... ...protagonizado por Fuente Imbro en la carrera... ...que ha sido muy rápida y limpia... ...no se han registrado heridos por hasta. El trasladado... ...este lunes ha sido un joven de 29 años de Madrid... ...que sufre traumatismo en la pierna derecha... ...ha sido evacuado al Hospital Virgen del Camino... ...desde el tramo del Callejón Telefónica. Se ha producido un traslado nada más... ...por el momento... ...a urgencias del antiguo hospital de Virgen del Camino... ...se ha producido una caída... ...con un traumatismo en la pierna derecha... ...en principio no reviste gravedad. Hoy nos hemos fijado en unos importantes protagonistas... ...del encierro que generalmente pasan inadvertidos... ...no son los corredores, ni los pastores, ni los sanitarios... ...pero tienen mucho que ver en que la carrera acabe como debe... ...son los mansos o cabestros... ...unos auténticos expertos del encierro. Son los ángeles de la guarda de la manada... ...su trabajo es dirigida a sus hermanos hasta la plaza... ...cada mañana seis cabestros de la ganadería... ...salmantina de Miranda de Pericalvo... ...acompañan a los seis toros del encierro... ...pero hasta Pamplona vienen muchos más... ...porque también hay que darle relevo. Tenemos 18 bueyes, son habituales... ...que llevan ya muchos años viniendo al encierro... ...normalmente corren seis, lo que es la manada... ...y vamos rotando dos, que vemos los que están más cansados... ...o han dado algún problema, se han quedado atrás... ...o están un poco aspeados y lo vamos renovando cada día. Los cabestros no son toros ni vacas, son berrendos... ...una raza autóctona en peligro de extinción... ...estos bueyes se utilizaban antiguamente... ...en los trabajos del campo... ...pero ¿por qué son tan indicados? ...para controlar a los toros. ¿Por qué? Porque son rústicos... ...se saben defender frente a los toros... ...eh, porque tienen esa connotación también de... ...de ese embestir, cómo defenderse... ...y entonces son, son animales... ...muy hechos a la voz, muy gregarios... ...los manejas bien. Su destreza va en la genética... ...pero también hace falta algo de adiestramiento. Nadie nace aprendido, ¿no? Lo que nos hacemos es mucho a la voz y a la mano... ...para que te conozcan... ...para que cuando le llames vengan... ...a un buey bueno que él tengas hecho a la voz... ...y que le llames por su nombre y se salga de la manada... ...y venga a la puerta donde estás tú... ...pues eso te ayuda infinitamente. El trabajo de los cabestros no suele fallar... ...pero también se dan situaciones extrañas... ...en el primer encierro de estas fiestas... ...el descontrol protagonizado por los cabestros y mansos... ...que llevó toda la atención informativa. Un cúmulo de casualidades... ...porque uno de los bueyes cayó en Santo Domingo al principio... ...para cuando llegó a la curva de Mercaderes... ...que ya estaba la puerta cerrada... ...porque llevaba mucha distancia a la manada... ...y bueno, pues no se fijaron... ...volví hacia atrás... ...era el primer día, nerviosismo, mucha gente. Y es que siempre hay una excepción que confirma la regla... ...pero no es nada habitual... ...cada mañana a las 8 los seis cabestros elegidos... ...conducen a la manada hasta Corrales... ...trabajo en la sombra que se ve recompensado... ...cuando después de todas las emociones... ...se escucha el cohete final. La tarde de ayer no fue de las de hacer afición... ...la leyenda de los Miura fracasó en Pamplona... ...anurando el espectáculo en el sexto festejo taurino. Sí, los toleros se fueron de vacío y tampoco convencieron... ...Padilla se lució en banderillas... ...aunque no levantó a la plaza como en ocasiones anteriores... ...Rafaelillo hizo demasiado movimiento y poco toreo... ...y Marín pasó de puntillas. Lejos queda la leyenda que hablaba de los Miuras... ...como toros terroríficos, complicados, de una lidia áspera... ...y sólo al alcance de maestros consagrados. Los Miuras de ayer decepcionaron y anularon el espectáculo... ...conduciendo a la plaza al aburrimiento. Fueron, eso sí, toros cuajados y serios en presencia... ...aunque desiguales de alzadas y pesos. En el ruedo mostraron una absoluta falta de castas... ...sin dar siquiera gran sensación de peligro. Los toreros tampoco triunfaron y se fueron de vacío. Juan José Padilla, que es el torero predilecto de las Peñas de Sol... ...desde hace mucho San Fermines... ...al menos sacó al tendido del letargo... ...con dos tercios de banderillas vistosos y solventes... ...para luego tirar de oficio e intentar sacar un mínimo de partido... ...incluso con efectismos a un lote venido abajo. Aunque su segundo tuvo algo más de recorrido... ...que sus hermanos de Canadá. Rafaelillo también le puso empeño al asunto... ...desde que recibió a ambos enemigos... ...con sendas largas cambiadas de rodillas... ...pero a partir de ahí, ninguno de sus Miuras... ...tornó las telas con un mínimo recorrido. El segundo por destacado y venido abajo... ...y el quinto porque se pasó la faena de muletas... ...soltando tornillazos a diestro y siniestro... ...pese a que el diestro murciano se afanó en corregirle... ...el defecto en un trasteo dilatado... ...pero sin respuesta positiva del animal. Cerraba Terna el catalán Serafín Marín... ...que se enfrentaba por primera vez a los toros de este hierro... ...tal vez por eso intentó torearlos... ...con técnicas y planteamientos al uso... ...esperando un milagro que nunca llegó... ...que los Miuras que le tocaron en desgracia... ...tomaran los engaños con un mínimo de celo y casta... ...justo eso que los toros del famoso hierro sevillano... ...parece que van perdiendo... ...en demérito de una leyenda... ...que se alargó durante más de siglo y medio. Hoy la fiesta dedica especial atención... ...a nuestros mayores y muchos de los actos festivos... ...están dedicados a ellos... ...nosotros en el Día del Mayor hemos estado con Julien... ...de 73 años, un catalán con corazón navarro... ...que lleva varios años visitando la capital navarra... ...en San Fermines... ...con él hemos disfrutado del baile de la alpargata... ...y le hemos acompañado con su familia. Este es Julien de 73 años y parte de su familia... ...él es un catalán que vive en los San Fermines... ...como un pamplonés más... ...hoy en el Día del Mayor hemos querido acompañarle... ...para ver cómo vive la fiesta... ...y es que a este catalán enamorado de los San Fermines... ...no le gusta perderse ninguno de los actos más tradicionales. Al encierro, luego nos quedamos a ver las paquillas... ...que es lo más divertido, es donde disfrutas más. Y entre sus predilecciones está el baile... ...algo que hemos comprobado a primera hora del día... ...en el baile de la alpargata. A bailar, a bailar, a mover el esqueleto... ...sabes qué pasa, que tenemos que quemar energías... ...forma de quemarlas, bailando. Y donde también disfruta es atendiendo a su nieto. Ellos se van por ahí, nosotros con el nieto... ...ya está, si hay que ir a dormir nos vamos a dormir... ...si hay que quedarse en casa, quedamos en casa. Aunque también hacer fotos de todo lo que ocurre en San Fermines... ...es una de sus aficiones. Siempre colgada, la máquina en ristre, como llaman, la máquina en ristre... ...primer cosa, cualquier cosa, el nieto siempre dice... ...alí, alí, para de hacer fotos. Julián lleva viniendo a San Fermín desde hace tres años... ...animado por su hijo Xavier, que lleva disfrutando de la fiesta... ...desde hace más de quince años. ¿Por qué vino a Pamplona a los San Fermines? ¿Qué le introdujo? Este. Este que no se ve. Ese tiene la culpa. Papá, nos vamos a Pamplona. Venimos desde Barcelona, aquí, y nos vamos a pasar hasta el día 14. Y además, este año, por primera vez, Julián verá la primera corrida de toros en la plaza. Hoy vamos, hoy, hoy, con la peña, esa lana y tasona, me parece que se llama. Por primera vez en mi vida, con 73 años, que voy a ver una corrida de toros. Como vemos, un hombre lleno de vitalidad y energía, y que según nos ha dicho... ...seguirá viniendo a los San Fermines, mientras le sea posible. Y precisamente, en el Día de los Mayores, el Ayuntamiento de Pamplona... ...homenajeado a seis centenarios, que a pesar de su edad, siguen disfrutando de la fiesta como los que más. Les han entregado un pañuelirco rojo y una figura de San Fermín... ...y esta en Panavara les ha obsequiado con una jota y un paso doble. No sé cómo lo pasaron, pero espero. Estoy bien. De salud, fenomenal. El pie es lo que me fastidia, el dedo del pie. Que ando mal para pisar. Lo demás, muy bien. No me puedo quejar de nada. De nada. De salud, estoy fenomenal. Pues estoy asombrada, emocionada y agradecida. Que no hacía falta, vamos. Es bonito que se acuerden, ¿verdad? Pues sí, sí. Esta noche se celebrará el tradicional estruendo. Será a las 12 menos un minuto de la medianoche... ...y hará resonar los bombos, platillos y cazuelas de los amantes de este acto que cumple hoy 50 años. Será esta noche, pero por la mañana hemos tenido un adelanto de la mano de los más pequeños. Ruido es lo que hay que hacer y lo consiguen. Los pequeños también quieren participar en la fiesta y lo hacen unas horas antes del estruendo de los mayores. Y queda claro que saben lo que tienen que hacer. Pues meter un mogollón de ruido y ya está. ¿Y tú con qué lo haces? Con un tambor. ¿Y consigues hacer ruido? Pues sí. ¿Nos lo demuestras? Tocar. ¿Y tú te tocas? Tambor. ¿Y haces mucho ruido? Sí. Tocar el tambor. ¿Tú tocas el tambor muy fuerte? Sí. ¿Metes mucho ruido? Sí. De copiar a los que están tocando. Cada año vienen más niños a este acto que se ha consolidado como uno de los más divertidos para los pequeños de la casa. Silbato en la boca, tambores, platillos o incluso tapas de cacerolas. Todo objeto es bueno con tal de que haga ruido. Aquí será solo a la noche, ahora va también al mediodía. Tienen un montón de críos, se hace cantera y lo que hace parte es que dentro de 10 o 12 años estén dispuestos a salir también a la noche. Se pasa un buen rato y lo mejor es que se consigue animar las calles del casco viejo. Tener a la gente en la calle con ruido y a gusto. Nada más. Ya son 50 años haciendo ruido y los que quedan por delante. Pues si el estruendo es toda una tradición en Pamplona, ¿qué vamos a decir de la comparsa? Los gigantes, cabezudos y kiliquis ponen color a la fiesta día a día y trasladan la alegría a un público fiel que les acompaña durante todo el recorrido. Las sonrisas de los más pequeños arropan a los componentes de la comparsa que el año pasado cumplió ya los 150 años. Sabemos que la comparsa de gigantes es uno de los activos fundamentales de San Fermín, pero siempre nos quedamos con la parte exterior, con la caricatura, con el cartón piedra. Quizá debamos preguntarnos si la belleza de estos simpáticos grandotes está en el interior. Ya lo ven, el trabajo que conlleva hacer las delicias de todo el público que los acompaña en ocasiones son jornadas maratonianas. ¿Es duro este trabajo? Bastante, bastante, bastante duro. Todas las mañanas hay que estar alrededor de unas cinco horas andando con los gigantes por toda la ciudad y es bastante, bastante duro. Y un día como hoy con tanto calor, pues la verdad que he sufrido. Pero los fieles seguidores de la comparsa valoran cómo se merece su trabajo. Bien, la verdad que está bien organizado y además suelen sacar unos panfletillos donde viene indicada cada día cuál es la ruta, de tal manera que los padres estamos orientados a la hora de encontrarlos, porque no siempre sales de casa a la misma hora y bueno, pues más o menos los puedes encontrar bastante fácil. Un homenaje a todos ellos que desde el principio siguen siendo la columna vertebral de esta actividad apasionante. A todos ellos el aplauso a su danza incansable. Y casi tan tradicionales como los gigantes y cabezudos son los souvenirs y objetos sanfermineros que año tras año vemos desfilar por las calles de Pamplona. Cada año la moda cambia y alza la lista de los más vendidos, adornos y artilugios de todo tipo y procedencia. Todo vale en San Fermín y si los complementos son muy llamativos todavía mejor. Para estos días de fiesta se admiten gorros de todo tipo, gafas grandes, pequeñas, de todos los colores, rayadas, de círculos, anillos, en definitiva cualquier cosa que adorne el atuendo blanco y rojo. Pues un gorro. Unas gafas. ¿Qué es lo que más se lleva estos San Fermines? Pues yo creo que las gafas con lucecitas, que son muy... lucen por la noche como estas. Llevamos el anillo que luce. Las gafas de Lady Clara. Lady Clara. Lady Clara, que ya es clara. Y el gorro con los toros. Y la gafa rayada. Y unas maxigafas, ¿no? Unas maxigafas, ¿qué me dices? Que son las más malas que hay. Pues unas gafas con unas guitarricas. ¿Se ve bien? Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Aunque también hay gente que asegura necesitar estos complementos. Dicen que no los llevan por gusto. Es una necesidad que tengo. Fui el otro día al oculista, estaba fatal. Me dijo que con esto tendría una luminosidad en el día. ¿Y ha resultado? ¿Necesitas un poco más grandes? No. No, de momento van bien. Por los lados no veo del todo todavía, pero... Mucha gente los lleva, aunque los vendedores aseguran que la crisis se está anotando y que se ha comprado menos que otros sanfermines. No se vende. No se vende, se vende poco, hombre. ¿Esto de otros sanfermines pasaba o es el primer año que pasa tan poco? Los años pasan mejor, poquito. ¿Otros años mejor? Sí, poco, sí. Aunque se lleve por gusto, la verdad es que hoy los gorros bien servían para resguardarse del sol. Desde luego, quienes ven pasar todo tipo de adornos sanfermineros son los sufridores que trabajan en protección civil o más conocido como naranjitos. Sí, trabajan durante estas fiestas para que otros puedan disfrutar. Cerca de 200 auxiliares de protección civil se ubican en todos los puntos de Pamplona para informar sobre cualquier aspecto de la fiesta. Les ha tocado el turno más madrugador, aunque aseguran que es el que les permite vivir mejor la fiesta. Algo de líquido para pasar los excesos de la noche anterior y algo para llenar el estómago. Han entrado a las 6 de la mañana y tienen que estar hasta las 2 de la tarde, pero aseguran que el tiempo se les hace entretenido. Se agradece que baje gente y que te dé conversación y que se metan contigo, siempre que te respeten, claro, pero bueno, la verdad que te entretienes, en realidad. Y así luego ya llegan los niños, los padres con hijos, las barracas, la verdad que es un puesto bastante entretenido. Les ha tocado una de las zonas más movidas controlar el tráfico y ayudar a los que lo necesitan son sus principales labores, aunque siempre tienen algún caso más curioso. Te viene gente desde que ha perdido el móvil, no sabe dónde está, no sabe dónde tiene el coche, no puede llamar a nadie, no sabe los números. Entonces esa gente te dice, ¿y qué hago? Y pues es que no lo sé, es que no sabes qué decirle. Ayer una pareja de Lanzarote, de unos hombres de unos 50 años, vinieron aquí preguntándonos por una calle de Andosilla. Y le dijimos que como podía entender, como que no estaba en Pamplona la calle y el compañero les indicó que el camino era otro. Entre ellos reina el buen ambiente y tras los 9 días de fiesta se crean buenos amigos. Y sin salir de la fiesta, pero en clave negativa, les contamos que una joven de 22 años de nacionalidad española ha interpuesto una denuncia en la Jefatura Superior del Cuerpo Nacional de Policía tras haber sufrido presuntamente una agresión sexual esta madrugada en los baños del Paseo Sarasate. Según publica Diario de Navarra, el presunto responsable, un hombre de entre 30 y 35 años, al que la víctima había conocido como poco antes, en un bar de la calle de San Nicolás, todavía no ha sido detenido. La víctima ha recibido asistencia médica en el ambulatorio Doctor San Martín inicialmente, pero tras un primer examen ha sido sometida a una revisión ginecológica más exhaustiva en el Hospital Virgen del Camino. Buscamos en este punto del informativo la actualidad al margen de la fiesta que centramos en el Gobierno central, porque José Luis Rodríguez Zapatero ha anunciado este mediodía los nombres de quienes van a sustituir a Alfredo Pérez Rubalcaba en su gabinete. Zapatero ha nombrado ministro de Fomento a José Blanco y también portavoz del Gobierno para preparar las elecciones y agotar la legislatura. Además, Antonio Camacho, secretario de Estado de Interior, asciende a ministro de Interior. Ya no van a existir tres vicepresidencias. La ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, pasa a ser vicepresidenta primera y ministro de Política Territorial, Manuel Chávez, de vicepresidente, tercero a segundo. Además, Zapatero ha avanzado que será Salgado la que realice las tareas de presidir el Consejo de Ministros, en ausencia del presidente del Gobierno. Los cambios, ha dicho, significan que el Gobierno sigue trabajando a pleno rendimiento. Lo que significan los cambios es simplemente que el Gobierno sigue trabajando a pleno rendimiento, que tenemos además que trabajar pisando el acelerador, sobre todo en lo que afecta a la situación económica y financiera, y en cumplir todas aquellas cuestiones que tenemos por delante. Eso es lo que significa. Llegan los deportes y a un día de que comience el trabajo en Tajonar, hoy ha sido presentado el Senegalés Ibrahima, que llega al Club Rojillo para las próximas tres temporadas. Mañana será presentado Nino. Y escucharemos los acordes del Grupo Mallorquín, la Musicalité, que actuó anoche en la Plaza del Castillo. Presenta los últimos discos ante un público entregado que vibró al son del mejor pop rock. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio nómina te lo mereces de Caja Rural. Osasuna ha presentado a Ibrahima. El Senegalés llega al Club gracias al traspaso de Juanfran al Atlético de Madrid y será jugador de Osasuna durante las tres próximas temporadas. El delantero espera aportar agresividad y velocidad al equipo y confía en que lleguen los goles, aunque no le gusta pronosticar las cifras. Senegalés de 20 años, este delantero procedente del Atlético de Madrid viene para jugar en Osasuna las próximas tres temporadas y lo hace como parte del acuerdo de la venta de Juanfran al conjunto colchonero. Apodado la Pantera por su velocidad sobre el terreno de juego, dice venir muy ilusionada Pamplona. Agresividad, velocidad y también siempre ir por todas y no dejar nada y luego los goles ya vendrán. Viene a darlo todo, aunque prefiere no dar cifras a la hora de marcar goles y tendrá que esforzarse en el terreno de juego porque el club va a contar con cinco delanteros. Si uno sabe que es uno solo delantero, llega un momento que está medio vago y va a decir siempre soy yo, pero cuando haya un montón, que haya diez o que haya cinco o que haya tres, ahí uno tiene que matarse, romperse los, como se dice, y a esperar el domingo para jugar. Según ha asegurado el presidente Izco, Osasuna tiene muchas esperanzas puestas en él. Aseguran que es el prototipo de jugador que gusta aquí. Creo que es un jugador que va a encajar muy bien y que seguramente vamos a disfrutar viéndole jugar porque de los que se ganan el sueldo cada minuto. Ibrahima es uno de los cuatro fichajes que ya ha realizado Osasuna para esta temporada. Los otros tres son Rubén González, Marc Bertrán y Nino, que será presentado mañana a las 12 en el Reino, en el día en el que el club comienza la pretemporada. Así es, se presenta mañana a las 12 del mediodía. Con su incorporación, el equipo va a comenzar a trabajar con la plantilla prácticamente cerrada a falta de esas posibles incorporaciones de lateral y medio izquierdo que todavía están por cerrar. Respecto a Camuñas, el club todavía no puede concretar si se irá o no al Villarreal. Sabemos que Villarreal ha hablado con él, sabemos que Camuñas ha hablado con nosotros y estamos a la espera de que efectivamente el Villarreal haga un ofrecimiento total si es que tiene o no tiene interés por hacer la operación. Yo creo que tenemos alguna situación bastante avanzada, sobre todo en el tema del lateral y a partir de ahí yo creo que es la posición más importante que tenemos que cubrir. Al final en banda izquierda arriba hay gente que puede adaptarse, que puede jugar sin ningún problema y yo creo que ahí tenemos menos problema. El tema del lateral sí es importante y cuanto antes queremos cerrarlo. Tal día como hoy, hace justo un año, la selección española se proclamó campeona del mundo. El gol de Iniesta en el segundo tiempo de la prórroga hizo justicia con un equipo inolvidable y consagró a un jugador que se ha convertido en el paradigma de la humildad. La plaza del Castillo de Pamplona fue el escenario en el que miles de personas vivieron la dramática final que tuvo un final feliz. España batía a los holandeses en un duelo de infarto que hizo vibrar al público concentrado esos días en Pamplona para disfrutar de la fiesta. Un año después, la gesta todavía sigue viva en la mente de muchos. Precisamente ya lo hemos visto, muchos vivieron la finalísima en una barrotada plaza del Castillo y hoy, un año después, hemos querido echar la vista atrás para recordar cómo lo vivieron los aficionados. Se la toca, se la toca Iniesta, 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 Iniesta... ¡Gol! ¡Iniesta de mi vida! ¡Iniesta de mi vida! Y con ese Iniesta de mi vida y al ritmo del guacahuaca... ...porque esto es África... ...se desató la locura. San Fermín y campeones del Mundial, dos ingredientes que hicieron que la fiesta fuera todavía más grande. Nadie quiso perdérselo y muchos lo vivieron aquí en la plaza del Castillo, siguiéndolo en directo en la pantalla gigante. El ambiente era indescriptible. Fiesta, todo llenito, todo llenito. Y se vivía como si estarías en el campo de fútbol. En el campo, todas las jugadas, todo igual, igual. ¿Cuándo Marco Indi está el gol? Bueno, pues eso fue ya el delirio, ya dentro de la plaza. Emocionante al 100%, fue impresionante. Me gustó mucho el color blanco y rojo aquí en las pantallas, impresionante. Una explosión de alegría. Lo mismo que cuando Marco Sassuna, claro. Pues todo el mundo se emocionó. Muchos gritos y así. Buah, de primera. Estuvimos ahí, además, aquí en una sociedad, ahí viendo el partido y fue una gozada. Hay quien con solo recordarlo se emociona. Y me hicieron el tío más feliz del mundo. Llorando. ¡Uh! Fíjate que de recordarlo ya estoy jodido. Y aunque parezca mentira, también hay quien no conoce a nuestros campeones. ¿Sabes Iniesta, Villa, Xavi? Eh, no. ¿Suda África? No. ¿Waka Waka? ¿Waka Waka? Vale, sí. Sakira también tiene su mérito. El 11 de julio de 2010 fue un día grande y muchos un año después. Nos seguimos emocionando al recordarlo. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio nómina te lo mereces de Caja Rural. El tiempo en general va acompañando en estas fiestas y por el momento no hemos sufrido temperaturas asfixiantes ni hemos pasado mucho frío. Aunque eso sí, hoy todo apunta a que vamos a tener la jornada más calurosa de las fiestas de San Fermín. En el centro de Pamplona se encuentra nuestra compañera Silvia Lorente. Silvia, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Roberto. Muy buenas tardes, Roberto. ¿Cómo se lleva eso de pasar el calor? ¿Cómo lo lleva la gente, por lo menos? Bueno, pues cada uno lo lleva como puede, te puedes imaginar, Roberto. Lo que sí se lleva mucho es eso de hidratarse, que en las fiestas de San Fermín se lleva y mucho. Hemos visto muchos abanicos en mano y también mucha gente resguardándose a la sombra para refrescarse de este calor intenso. 35 grados espera de máxima que alcancemos hoy. De hecho, a estas horas ya hemos superado los 32 y nos encontramos con el meteorólogo de Canal 6 Navarra, con Enrique Pérez de Ulaté. Buenas tardes, Enrique. Calor y mucho calor, así es como podemos resumir la jornada de hoy. ¿Qué tal, Silvia? Buenas. Sí, va a ser, sin duda alguna, el día más caluroso de fiestas. La máxima llega en torno a los 34-35 hoy en la capital y vamos a tener un día plenamente soleado en la ciudad. Por lo tanto, habrá que aprovecharlo y disfrutarlo para lo que pueda venir ya en las próximas horas. Muy bien, pues nos preparamos para lo que pueda venir en las próximas horas. De momento, nos hemos dado una vuelta por la capital navarra para ver cómo lleva cada uno eso del calor. Botellas de agua, abanicos, gorros, helados o sombrillas. Cualquier cosa es buena para protegerse del sol que brilla hoy en Pamplona. Alcanzaremos las temperaturas más altas de los San Fermines y el mercurio pasará de los 30 grados. Cada uno tendrá que intentar sobrellevarlo de la mejor manera posible. Helados, refrescos, abanicos y buscando la sombra. Parando muchas veces a comprar zumos de melogotón y agüita fresca y debajo una sombrilla. En cuanto hay sombra, coger la sombra que es lo mejor. Y buena, buena protección. Aquí tenemos toda la protección para los tres. Me he dado cuenta que no la traía y he parado en una farmacia porque este calor es abrasador. Comeré en casa y me estaré las horas centrales allá refrescándome. Nada de agua, nada de un poquito de alcohol, siempre refrigerar bien el cuerpo. Lo más importante es intentar estar siempre hidratado y buscar la apreciada sombra. Como veis, cada uno tiene sus trucos para llevar estas altas temperaturas, esta subida de las temperaturas, pero que no va a durar más que solamente hoy porque mañana ya la máxima que se espera son de 28 grados. Bajada importante de las temperaturas, Enrique. Sí, mañana va a empeorar el tiempo de forma clara. Todavía por la mañana y el mediodía vamos a tener todavía algunas nubes, pero algo de resol, sensación de calor. La máxima se acercará a los 30 grados mañana en Pamplona. Pero a partir de la tarde ya se van a cubrir bastante los cielos, comenzarán a darse chubascos y tormentas que posiblemente en Pamplona también puedan afectar. Pero es bastante difícil decir con qué intensidad y frecuencia mañana lloverá en Pamplona por la tarde, pero es bastante probable que llueva y el tiempo se inestabilizará bastante, comenzará a bajar la temperatura. Y ya el miércoles sí que va a ser un día mucho más fresquito, con cielos bastante tapados, con cierzo y con una máxima que difícilmente pasará de los 20 grados. Por lo tanto, el cambio va a ser bastante importante en 48 horas. Muy bien, bueno, Roberto, Yane, pues como veis toca disfrutar del día de hoy, de las agradables temperaturas del día de hoy, porque ya lo que queda de fiestas, la chaqueta va a ser nuestra aliada. Muchas gracias, Silvia. El caso va a ser quejarnos, haga bueno o haga malo. Vamos a conocer el pronóstico con detalle. Para mañana, los ciros en todo el país esperan nubosos o muy nubosos, sobre todo en el extremo norte peninsular, con precipitaciones débiles que, por la tarde, pueden estar acompañadas de tormenta. Mañana martes en Navarra, en el norte y noroeste, nubosidad en aumento con el paso de las horas, con chubascos y tormentas localmente fuertes o muy fuertes, y con granizo sobre todo en la segunda parte del día. En el este y sur, nubes con chubascos y tormentas en la segunda parte del día. Ya en Pamplona, se espera un día con nubosidad más abundante por la tarde y noche, cuando se esperan algunos chubascos y tormentas, que podrían ser fuertes o muy fuertes, y con granizo. La temperatura máxima en la capital bajará de forma clara... La temperatura máxima en la capital bajará de forma clara, rondando los 28 grados. Sin embargo, esta noche será templada con una mínima en torno a los 17 grados. Los vientos por la mañana flojos, variables, fijándose de norte y arreciando de forma clara por la tarde. Y si cae pedrisco esta primavera, no dejes tu futuro en manos del clima. Asegura hoy y el mañana. Agroseguro. Pase lo que pase, tú seguro. Pues vamos a ponerle un poco de música en la despedida, aunque antes un apunte más, porque se acaba de abrir, reabrir al tráfico la Nacional 121 Pamplona de Obia. Como saben, estaba cortada en el túnel de Velate, pues ya ha quedado abierto. Así que nos vamos a despedir, lo dicho con música. Ollane, no sé si estuviste en el concierto anoche, pero debe estar muy bien. La musicalité se subió al escenario de la Plaza del Castillo para presentar su último disco, Cuatro Elementos. Sí, no era la primera vez que venían a Pamplona y el grupo actuó ayer en la Plaza del Castillo ofreciendo lo mejor de su estilo pop-rock, sacando toda su artillería musical encima del escenario. Con ellos nos vamos hoy. Adiós. 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 Adiós.